Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores El minuto del ciudadano anda por aquí por tierras eslovenas, el Papa El Papa Francisco ha dicho, no reduzcamos la cruz a un objeto de devoción Mucho menos a un símbolo político, a un signo de importancia religiosa y social No es un símbolo político la cruz, ni Dios, ni Jesús Ha sido claro el pontífice Es que nosotros tenemos en Colombia ese problema El diablo está haciendo hostias Da escozor en nosotros los católicos y apostólicos No somos romanos, pero sí somos católicos y apostólicos Que el demonio, llamado en algunos casos Lucifer, Satanás O alguien semejante, como usted lo quiera llamar Invoque a Jesús porque le conviene políticamente Porque ahora tenemos mucho demonio en política ¿Por qué es eso? Pues hombre, buscan a los creyentes con necesidades y padecimientos Ellos creen en Dios, creen en Jesús Y creen también que quien lo invoca es justo, santo, decente Lleno de valores Y en muchos casos caen No crean, caen, caen El uso político de la religión de Jesús De la cruz, de los símbolos católicos Para hablar de esto puntualmente Como lo cita el Papa Es una infamia Y El uso político y por conveniencia Es definitivamente No voy a decir pecado Porque aunque lo sea A mucha gente parece no importarle Mi pregunta es Hoy esos que usan a Jesús A Dios A todos los símbolos católicos Pensaron en eso Cuando quemaban el Palacio de Justicia A los magistrados adentro Incendiaban el país Invitaban a la rebelión y a la insurgencia Y patrocinaban el delito y la agresión Por parte de sus seguidores Como recientemente ha sucedido Sucedió antes y sucede ahora Y en esos momentos Aciagos en los que daban rienda suelta Al patrocinio de la violencia Ellos pensaron en Dios Como piensan ahora Pensaban en Jesús Como piensan ahora Cuando les conviene políticamente Piensan en Él Para eso De la política Jesús sí existe Pero En los momentos difíciles Del país Para esos que los gestionaron Y los originaron ¿Existía Dios? Yo creo que no Yo creo que no Ojo que Dios no castiga Ni con palo Ni con rejo Les puede venir peor Ante todo Si desatan la ira santa Porque la ira santa existe Esa sí que existe El Cholo Simeone Y hay una prueba Por aquí lo tengo Por aquí lo tengo El viernes publicaron Aquí está El viernes publicaron Un estudio De Como el Atlético de Madrid Llenando el equipo De goleadores No hace goles Tituló Ese artículo El potente arsenal rojiblanco Y hay una foto De Angelito Correa Joao Félix Luis Suárez Mateus Cuña Y Antoine Griezmann Cinco Cinco goleadores Y ese análisis Lo titulan Más puntas que goles Pese al gran nivel De los cinco delanteros Apenas suman Cuatro goles Entre todos Correa con tres goles El único que mantiene El nivel esperado Suárez Que se estrelló otra vez En Champions Lleva uno Joao Félix Antoine Griezmann Y Cuña No han marcado En los partidos Que han jugado Como les parece Que en el último duelo El domingo Frente al Athletic De Bilbao Jugaron los cinco Y el partido Terminó cero cero Esto no es De nombres Bueno Lo que está viviendo Actualmente El PSG Que Messi Que Neymar Y miren En lo que andan Y lo mismo Ha pasado con Colombia Que tiene Todos los goleadores Sabidos Y por haber Todos Que hacen goles En Italia Que hacen goles En Alemania Que hacen goles En México Que hacen goles En Brasil Que hacen goles En Afganistán Y llega la hora De Colombia Y no No El único El único Que ha dado la talla Hasta ahora Es Borja Y si a mí me preguntan En este momento ¿Cuál es el nuevo titular De Colombia? No lo dudo Borja Por cantidad de goles Es él Indiscutible Indiscutible Y no le han dado Tanto oportunidad Como a Zapata Como a Muriel Y compañía Últimamente Sí Pues porque Señor Muriel Se lesionó Y porque Zapata También se lastimó Pero La verdad Es que Este fenómeno A ustedes Les tiene que quedar Muy claro El fútbol No es de nombres El fútbol Es de hombres Hombres Hay unos hombres Que juegan Menos que los hombres Pero son más útiles Para los equipos Que los nombres ¿No? Fulano cualquiera Que haga las cosas Medianamente bien En ataque y en defensa Es más importante Que alguien que sea Muy lucido en ataque Y no te quite un balón En todo el partido Que sea insolidario Mal compañero O que simplemente No funcione Dentro del equipo Por eso A Rey Hay que Todos los días Mandarle el mensaje Y es el mismo Hay que mantener el grupo La estabilidad es vital Para apuntalar La idea de juego La idea de juego está Tenemos que ir mejorando Algunas cosas Potenciando otras Pero la base está La base Es la que le ha permitido Ser tercero En Copa América 60% de rendimiento Invicto en clasificatorias 9 puntos de 15 La utilidad del jugador A la hora De la convocatoria Debe ser El único foco Las convocatorias Políticas O populistas Desacreditan Los proyectos Y mi querido Reinaldo Debilitan La credibilidad Hay que llamar A los jugadores Que estén En la mejor forma Que estén compitiendo Que sean útiles Futbolísticamente Todos los jugadores Deben estar Al 500% Nos lo dijo usted Y no necesita ser uno Ni técnico Ni periodista Para entender De qué se trata Lo del 500% Esto fue lo que usted dijo No se le olvide Por eso le dije Le dije a James Que lo necesitamos Que la selección Lo necesita Pero cuando él Este 500% Que ya sabemos Que 100% No es suficiente Para la selección Pues bien Estamos frente A una realidad Y es que Los técnicos Están ahí Para tomar decisiones Para mandar Lo acabamos de ver Obvio Que he sentido Esto está lleno De forofos Esto está lleno De hinchas Usted como hincha Puede decir Lo que quiera Lo que no está bien Es que el periodista Diga lo que quiera O el entendido Diga lo que quiera O el que cree Que entiende Diga lo que quiera No Hay que decir Lo que es En el caso Messi Todo el mundo Se lamenta Tirios y Troyanos ¿Cómo lo va a sacar? A Messi No se le toca ¿Y eso quién lo dijo? ¿Qué? Eso lo están diciendo Ustedes Pero eso no tiene Nada que ver Con la realidad La realidad Es que los equipos De fútbol Son Una suma De acciones Provocadas Por los jugadores Si esas acciones Conducen A un rendimiento Importante Esos jugadores Se deben mantener Si en algún momento Existe un cortocircuito Si en algún momento Hay una pieza Que falla Mire Si en un motor Falla un pistón El motor no camina No funciona Pierde fuerza Se puede apagar Se puede quemar Entonces Los equipos De fútbol Son así Están conformados Por 11 piezas Y si alguna pieza Falla Esa pieza Tiene que ser Reemplazada En su dentadura Si a usted Se le rompe Un diente Lo tiene que cambiar Ah que es un diente Hermoso Divino Que le sirve mucho Pues si pero Se rompió Como hacemos Tiene que poner otro Que me costó un montón Ponérmelo Pues si Mala suerte No que era el único Que sobrevivía Desde el nacimiento Pues si Mala suerte Que hacemos Hay que cambiarlo Y en el fútbol Es igual En el fútbol Cuando usted da Privilegio Es como en casa Si usted tiene Varios hijos Y a uno le permite Todo Y a los otros Le reprime Hasta el mínimo Eso no Va a funcionar No funciona Ni como hogar Ni usted funciona Como padre Ni ellos van a funcionar Como hijos Teniendo en cuenta La ascendencia Que a usted le corresponde Porque usted está Ahí respetando Unas normas Los técnicos Son iguales Tienen que cumplir Exactamente Con ese mismo rol El principio De autoridad No se puede Vulnerar Y menos Erosionarlo El que manda Manda Aunque mande mal El señor Pochettino Está jugando Un partido En casa El estreno De sus tres muñecos De sus tres figuritas De Panini ¿Cierto? Contra Olimpique de Lyon Un hueso duro De roer Empiezan Ganando ellos Casi No empatan Se tuvo que inventar Un penal Neymar Un penal Que no existió Se lo inventó Dentro de su habilidad Histriónica Pitaron la pena máxima Siguió el partido No tenían como ganarlo Entonces el técnico Tomó una decisión Y la decisión fue Saco a Messi Y meto a Jarraf Inmediatamente Los no entendidos Dicen Oiga ¿Cómo va a sacar A Messi Para meter un marcador De punta? Pues sí Eso visto así Por encima Dice uno Ya que bárbaro Un burro Bruto Pero hay que ver El contexto del partido Por ahí de pronto Se necesitaba Tapar el acceso Por fuera O ir por fuera Porque por dentro No se podía acceder Supongo Digo yo Desde el punto De vista táctico Pero es que además Hay unas connotaciones Muy importantes Que no se han tenido En cuenta En medio de este Llamado caso Messi Y es que Mañana El PSG Tendrá que viajar 330 kilómetros Para jugar Contra el Mets El sábado Habrá otra fecha Del torneo francés Y jugará Contra el durísimo Montpellier En Parque de los Príncipes Y el martes O sea De hoy en ocho días Jugará contra el Manchester City Pues hombre Está muy mal Rotar como Osorio Por capricho Por costumbre Pero también Está muy mal No preservar A las piezas Más débiles Físicamente Cuando uno Tiene un cronograma De este tipo Mañana Viajando Contra el Mets El sábado Contra Montpellier Partidos que debe Y tiene que ganar Porque ahora Con esa cantidad De jugadores Y con esos nombres Que tiene Pues lo están obligando Y obliga Por la inversión Y el martes Los dos equipos Árabes Los favoritos Del grupo de Champions PSG Y Manchester City Emiratos Contra Qatar Esa sola Ya era una razón Para justificar El cambio Esa solita En tratándose De un jugador De treinta y pico De años Que no ha tenido Una buena Pretemporada Y que además Tengan cuenta Cuando el técnico Y de eso Y de eso Tenemos una muy Buena cantidad En todo En todo Jugando Dirigiendo En la cancha Orientando como dirigentes O también Hablando como periodistas Entonces Antes de hacer Un análisis Usted tiene que mirar ¿Hay razones Para cambiarlo? ¡Claro que había! Los tres partidos Un hombre mayor Sin pretemporada Y aparte de eso Venía de un planchazo Y con problemas Físicos Ahora todos los jugadores Quieren jugar Y los grandes como él No gustan De que los cambien Incluso ya Estadísticas En los últimos Trescientos setenta Partidos Fue reemplazado Apenas dieciocho veces Luis Enrique Lo reemplazó Y casi lo echan Tuvo que intervenir Xavi Para ablandar la cosa Y seguramente Va a pasar Con Pochettino Ya deben estar buscando Un amigo de Messi Para que reemplace A Pochettino Porque pues A él le gusta Ese ecosistema Gente que esté Ahí al lado Que lo proteja Que lo cuide Que le permita Absolutamente todo Que entre en el día Que quiera A la hora que quiera Y digamos que Él se ganó Muchos privilegios Pero hay un privilegio Que no se ha ganado Nadie Y es el de trabajar Y cumplirle A un equipo Que le paga Y a unos compañeros Que están a su lado ¿Sí o no? Es así Entonces Todo esto Desde el punto De vista deportivo Pero hay una cosa Que está por encima De cualquier otra O de cualquiera otra Que es La autoridad Del técnico La ley Debe ser para todo El principio De autoridad Existe Y en un equipo De fútbol Manda al técnico Y hay que hacer Lo que él quiera Y lo que él diga No hay nada que hacer Si lo que él dice No sirve Pues seguramente Se van a perder Los partidos Y lo van a reemplazar Pero Hombre Él está ahí Para tomar decisiones Hoy afortunadamente Hay gente sensata En los medios de comunicación Y encuentro En marca A José María Rodríguez Escribiendo lo siguiente El valiente El valiente Que cambia el mito Pochettino cambió a Messi Sin atenerse a jerarquías A la larga Gana como técnico Y le leo la última parte Debió calcular los riesgos Y decidió que merecía La pena el cambio Manejó con su criterio La mayor inversión mediática Del colosal Club francés Y asumió las consecuencias Seguro que a la propiedad No le hizo gracia Algún trino Catarí Lo demostró A la larga Pochettino Ha ganado Al demostrar Que es Un entrenador De los pies A la cabeza Si señor Claro Ganó Tomó una decisión Controvertida Que el forofo Critica Porque no entiende Pero que el entendido Sabe Que hay razones De peso Pero a eso le voy a agregar Algo más Alguien se atreve hoy Le Parisien Un diario francés Se atreve A advertir Que ya estamos En la etapa De la decadencia De Messi Textualmente escribe Messi se está marchitando Cabeza Cada vez más baja Camina Y ya no pesa En el juego Y termina Rematando Su actuación Como intermitente Y dice que La decadencia De Messi Ha llegado Todo esto Lo estoy contando Con espacio Para que ustedes Entiendan Que los técnicos Están para tomar Decisiones Si mañana Un técnico decide Que X, Y O jugador De una selección O de un club Por importante que sea O Admirado que sea No puede jugar Y tiene que ir al banco Sus razones tendrá Y él tendrá Además Que Responder con resultados Nosotros lo hemos visto Aquí en Colombia Muchos de ustedes Quieren que James Esté en la selección Pero no tiene ropa Para esta fiesta todavía Ahora que empieza A jugar por ahí en Qatar De pronto sí Se volverá elegible Pero por ahora no Sin embargo Lo quería meter A como diera lugar Y el técnico Decidió No Y se la jugó Ustedes se imaginan Que le hubiera pasado A rueda Si no sale tercero En Copa América Pucha Estaría extraditado A una mazmorra cubana Estaría en manos De todas esas bodegas De internet Insultándolo Y pisoteándolo Ustedes se imaginan Que hubiera pasado Si en los tres partidos Anteriores Y hubiéramos perdido Siquiera uno Es que están esperando Que pierda uno Para pedir A fulanito Menganito Y sutanito Por eso remarco Todos los días En que la autoridad La tiene el técnico Y el que manda Manda Aunque mande mal En este caso Manda bien Porque ha sacado resultados Con lo que él ha querido Y ha dejado por fuera A quien ha querido Él tiene sus razones Pues bien Ha pasado con Pochettino Por último No me quiero ir hoy Sin marcar algo Con relación A Luis Díaz Luis Díaz Lo veo aquí En la prensa europea Llevo dos días En Europa Y lo veo Por todas partes Sale hasta En las licuadoras Y tiene razón Es un jugador De altísimo rendimiento Y de bajo costo Para las Para las Grandes ligas Europeas Pero no me voy a referir A eso Me voy a referir A algo Como conozco el medio Y sé A qué Árbol Trepo Entonces vale la pena De una vez Por todas Puntualizar Está en un momento Dulce Está muy bien Es un gran jugador Le tengo una gran admiración Y me encanta Como juega Espero que no lo vayan A dañar Ni los que están cerca Ni los empresarios Que le quieran Exprimir Económicamente Y que no le vayan A dañar la cabeza Desde Los franeleros De los medios De comunicación Porque los medios De comunicación Siempre tienen Un producto que vende Entonces por ejemplo A usted Antes le gustaba El pie Valderrama Y hablaban Todo el día Del pie Valderrama Lizón Java Lizón Javiene Y tal Nunca se atrevieron A criticarlo Igual con Asprilla Igual con Willington Ortiz Eso ha pasado En todas las épocas Y con todos los jugadores Ahora la ñaña Es Luis Díaz Pero mire En el caso de Luis Díaz Espero que no lo vayan A dañar Con mucha Melosidad Con mucha Lambonería En los medios De comunicación Y espero Que él entienda En dónde está parado Luis Díaz No es goleador Luis Díaz Hace goles Pero no es goleador Hasta ahora No lo es No lo ha sido Tiene 24 años Y en 24 años No ha sido goleador Ustedes creen 13 goles 13 goles 13 goles Esas rachas Se dan Esas rachas Se dan Pero todavía No se le puede decir Que es goleador Si en esta temporada Pasan los 15 goles 16 goles Llega a esa cifra Lo vamos a unguir Lo vamos a unguir como tal Y vamos a empezar A manejarlo como tal Por ahora Es un delantero Muy 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 bueno Que hace goles Pero lo más importante Es que tenga la cabecita En su sitio Y cuál es el sitio De la cabeza Encima de los hombros No más arriba Planeta Fútbol Presentó A Carlos Antonio Vélez En Palabras Mayores